Hija del gran duque Luis IV de G.S. d'Armestad y de Alicia del Reino Unido, Isabel Fyodorovna nació en Alemania en 1864. A pesar de la oposición inicial y la desaprobación de la reina Victoria, Isabel se casa a los 20 años con el gran duque Sergio Alexandrovich. Ya en Rusia, se convirtió y se bautizó en la Iglesia Ortodoxa. Aunque nunca tuvieron hijos, se hicieron cargo de sus sobrinos. En 1905, Sergio es asesinado por la izquierda revolucionaria, e Isabel comienza una nueva vida en Moscú, dedicada a los más pobres. Durante la Primera Guerra Mundial, Isabel, el duque Sergio Mikhailovich, su secretario, una monja, y los tres hijos del gran duque Constantino, son arrestados por los bolcheviques. Maniatados y con los ojos vendados, son abandonados en una mina de carbón, donde acabarían sepultados tras el lanzamiento de dos granadas de fragmentación. Dos meses después, sus cuerpos fueron recuperados por el ejército blanco. Isabel tenía 53 años.